Hola, ¿qué tal? Blanca y Héctor, buenas noches, gracias. Bueno, nos ajustan los horarios de estos procesos, diputado. Cuéntenos cómo va este tema, este proceso. Bueno, la mesa directiva que fue electa para un año, que debió terminar el 31 de agosto, ante la posibilidad que en este caso se hizo realidad de no haber una nueva mesa directiva aprobada por el Pleno el 31 de agosto, pero prorrogaría su mandato, no por mandato, no por disposición constitucional, como se acaba de decir, sino por disposición de la ley, que no tiene el mismo rango, cinco días. Y hoy, por acuerdo de los juzgos parlamentarios, determinamos que la sesión de hoy, cinco, se prolongaría hasta el jueves, sabiendo que hay una tortura a la ley, sin duda, pero con el afán de gustar acuerdos políticos que permitan tener neta directiva que se haga cargo no sólo de la representación jurídica, sino de la conducción de los debates para un periodo legislativo que ya se antoja complejo, lleno de asuntos delicados, quizás el más relevante es el paquete económico que llegará el próximo viernes, que mandará el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y que contiene centralmente un planteamiento de ley de ingresos y el presupuesto de ingresos. Nosotros, afectos como somos, a fortalecer a las instituciones y cuidar la legalidad, queremos que haya mesa directiva pluralmente integrada y pedimos con toda legitimidad, con base en la ley y los acuerdos políticos, que le encabece uno de los nuestros, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, a quien le corresponde con el respaldo de las bancadas y, por cierto, de quien todo mundo, a la menor provocación, expresa reconocimiento y consideración, porque es un político puentero, es alguien con capacidad para procesar hasta los diferendos y hoy que fue quien cerró la ronda de intervenciones se manifestó como una persona optimista sin remedio y yo creo que esto tendrá sus dividendos y he apelado al sentir una responsabilidad y al ejercicio del mandato popular que no quiere que los políticos vivamos peleados, sino que seamos capaces de construir aparte. En este sentido, diputado, entendemos que el día de hoy no podrá instalarse o votarse a favor de la integración de la nueva mesa directiva, será posiblemente hasta el jueves. ¿Usted confía en que el jueves ya tendremos a los nuevos integrantes de este máximo órgano allá en la Cámara de Diputados? Y si no es así, ¿quién estaría recibiendo el paquete económico para el año fiscal 2018? Bueno, yo confío en que el sentido de responsabilidad, repito, y la necesidad, el imperativo de colocar los intereses superiores de la nación por encima de intereses personales o partidarios sea lo que prevalezca. Y si no hay mesa directiva, lo podrá recibir el secretario general de la Cámara, es decir, un funcionario legislativo que no es diputado porque no es una obligación jurídica que un diputado o la mesa reciba el paquete. Acaba por ser, y no pasaría nada, un trámite documental. Claro, la tradición nos dice, y es algo que da una buena señal, que además, como expresión de civilidad política y buen trato entre poderes, un grupo de diputados, diputadas, preferentemente quien encabeza la mesa directiva pueda recibir el paquete económico. Ahora bien, sé que el presidente, a través de la Secretaría de Hacienda y de Gobernación, enviarán tiempo informe el paquete para cumplir con su responsabilidad. Ya nos tocará a las y los diputados encontrar la mejor manera de procesarlo, de iniciar pronto su discusión y prepararnos para su eventual aprobación. Bien, diputado César Camacho, díganos así de claro como usted está acostumbrado a expresarse en este sentido. ¿Quiénes tienen amagada en este momento a la Cámara, diputados? ¿Quiénes? Bueno, no quieren amagar, ya nos han secuestrado, pues el PAN, el PRD y EMT. No es que quieran, ya lo hicieron. Porque aunque ganamos el mayor número de votos, no nos alcanzó para dar la mayoría calificada, que son dos terceras partes de diputadas y diputados presentes. Incluso es un poco extraño, o por no decir que descontola, desconcierta, que el PRD y EMT hayan votado en la Junta de Coordinación Política por la mesa directiva que ahora en el Pleno no han estado dispuestos a respaldar. Es evidente que el fenómeno electoral está incluyendo en el ánimo de diputadas y diputados. Ellos, y es un asunto público, hoy mismo lo han concretado, han creado un frente amplio, PRD, perdón por insistir, en ese IPAN, que ahora llevan a la Cámara como oportunidad para manifestarse en forma unánime. Ellos están en su derecho de formar frentes, coaliciones o lo que sea, pero no están en su derecho de tomar como rehén a la Cámara de Diputados y pedir como rescate que se resuelva un asunto que atame al Senado, que es todo lo relacionado con el fiscal general. En este sentido, diputado, en dado caso que no se llegara a un acuerdo, que no se llegara a buenos términos en esta negociación para instalar la nueva mesa directiva, ¿estarían ustedes acudiendo a otras instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Lo estamos valvando. Quizás no es la Corte, sino el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque se trata de una evidente violación de derechos y esto tiene un rango superior. Hay mecanismos que la propia Constitución y la ley establecen y lo vamos a valorar. Es evidente que es más lento, que tiene, diríamos, menos rapidez en la respuesta institucional, aunque le imprime una gran solidez jurídica. Nosotros apelamos al acuerdo político con base en la ley, a la centapés, al sentido de responsabilidad y a la necesidad de que todos dejemos de lado intereses de coyuntura o que tratemos de llevar, como es el caso, a la Cámara de Diputados algunos de los diferentes domésticos que tienen, sobre todo el PAN. Sí. Bueno, pero eso dependerá de ello. Muy bien. Diputado Camacho Quiroz, como siempre, gracias por su disposición para la bitácora política. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.